hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero mostrarles cómo tejer en las esquinas esta puntilla que es la número 3 lo estoy haciendo a petición de algunos de mis suscriptores que ya en varias ocasiones me lo han pedido que les muestre cómo tejer en las esquinas y eso es lo que voy a hacer el día de hoy esperando que esto sea de utilidad para todas y todos ustedes miren voy a hacer una muestra en este trozo de tela voy a utilizar este tono de hilo cristal un tono azul claro voy a empezar haciendo una cadenita la largo miren y voy a empezar aquí en la esquina voy a empezar así un poquito hacia la derecha aquí voy a empezar fijando el hilo la cadenita que hice lo fijo con punto deslizado ahora hago dos cadenitas y clavo mi gancho aquí en la esquina otra vez dos cadenitas clavo mi gancho muy cerquita de donde clave el medio punto anterior así miren así vamos a empezar aquí en la esquina otra vez dos cadenitas fijo con medio punto así así empezamos a partir de que ya hicimos estos tres espacios en la esquina vamos a empezar a contar múltiplos de siete espacios para que al momento de cerrar la primera vuelta que es de medios puntos nos queden exactos los espacios que vamos a necesitar para tejer esta puntilla si es que les gusta miren tejí estos 1 2 y 3 a partir de aquí voy a contar siete espacios y así lo vamos a hacer todo lo que es el contorno de del diseño que vayamos a tejer voy a continuar tejiendo y les muestro cómo va quedando al cerrar aquí esta primera vuelta de medios puntos miren ya voy a cerrar la base de medios puntos recuerden que a partir de este aquí al llegar a la esquina también ya debo de haber contado múltiplos de siete espacios y aquí cierro así acá también a partir de este empecé a contar múltiplos de siete debemos hacer lo mismo al llegar a cada esquina ahora para continuar con la segunda vuelta voy a hacer un punto deslizado para avanzar aquí a este espacio hago tres cadenitas éstas sustituyen un primer macizo hago dos macizos más aquí en el mismo espacio hago tres cadenas tomo hebra y voy al siguiente espacio de dos cadenitas aquí voy a hacer tres macizos uno dos y tres otra vez tres cadenitas tomo hebra y voy al siguiente espacio hago tres macizos así así debemos hacer en la esquina ahora para continuar aquí hago cuatro cadenitas salto este espacio y en el siguiente ahí fijo con medio punto así ahora hago tres cadenitas en el siguiente espacio fijo con medio punto tres cadenas en el siguiente espacio y fijo con medio punto otra vez tres cadenitas así tres cadenas y fijo con medio punto así en el siguiente espacio en total son cuatro espacios de tres cadenitas ahora hago tres cadenitas tomo hebra salto este espacio y en el siguiente voy a hacer tres macizos uno uno dos y tres solo aquí en la esquina hice cuatro cadenitas en esta parte aquí en el resto del contorno hacemos tres otra vez otra vez hago tres cadenitas tomo hebra y voy al siguiente espacio y hago tres macizos son dos y tres así tres cadenitas salto este espacio y en el siguiente fijo con medio punto otra vez tres cadenitas fijo con medio punto tres cadenas siempre fijando con medio punto recuerden que en total son cuatro espacios de tres cadenitas así ahí está pues así voy a continuar tejiendo en este caso lo que quiero es mostrarles como ustedes me lo pidieron como tejer aquí en las esquinas voy a continuar miren ya voy a cerrar esta segunda vuelta ya hice aquí los cuatro espacios de tres cadenitas fijados con medio punto ahora voy a hacer cuatro cadenitas voy a fijarlos aquí en la tercera cadenita de las tres primeras que hice al empezar esta segunda vuelta voy a continuar voy a hacer tres cadenitas para sustituir un primer macizo hago dos macizo hago dos macizos más sobre estos de la vuelta anterior así tengo los tres macizos ahora hago dos cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de tres cadenitas hago un macizo dos cadenitas dos cadenitas y voy al siguiente grupo de tres macizos ahí sobre estos voy a hacer un macizo sobre cada uno así 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 y tres macizos así otra vez dos cadenitas tomo hebra y hago un macizo aquí en este espacio de tres cadenas dos cadenitas tomo hebra tomo hebra y voy a este siguiente grupo de tres macizos voy a hacer uno sobre cada uno dos y tres así así va a quedar en la esquina voy a hacer cinco cadenitas voy aquí a este espacio de tres cadenas de la vuelta anterior ahí fijo con medio punto hago tres cadenitas y fijo con medio punto en estos espacios de tres cadenitas de la vuelta anterior así ahora hago cuatro cadenitas tomo hebra y voy a hacer cuatro cadenas de la vuelta anterior y voy a hacer un mato y voy a hacer un grupo de tres macizos y voy a hacer un grupo de tres macizos hago uno sobre cada uno así y así dos cadenitas tomo hebra y en este espacio de tres cadenas hago un macizos otra vez dos cadenitas tres macizos sobre estos tres de la vuelta anterior uno sobre cada uno así miren lo más importante que les quiero mostrar es aquí en la esquina ahora hago cuatro cadenitas y nuevamente voy a fijar con medio punto aquí en estos espacios de tres cadenitas igual como lo hice en esta parte miren así, voy a continuar hasta cerrar la vuelta miren así va quedando ya voy a cerrar esta tercera vuelta hice aquí los tres espacios de tres cadenitas fijados con medio punto hago cuatro cadenitas y fijo en la tercera cadenita las tres que hice al empezar esta vuelta miren así, voy a continuar siempre haciendo tres cadenitas para sustituir el primer macizo hago dos más para que sean tres así ahora hago dos cadenitas tomo hebra y aquí sobre este macizo que hice en la vuelta anterior hago un macizo tres cadenitas tomo hebra y aquí en este mismo macizo hago uno más miren así ahora hago cuatro cadenitas tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos hago uno sobre cada uno tres macizos así así queda aquí en la esquina ahora hago cuatro cadenas tomo hebra y voy aquí a este macizo de la vuelta anterior sobre este voy a hacer dos macizos con tres cadenitas de separación así miren así aquí en la esquina ahora hago dos cadenitas tomo hebra y voy aquí a este siguiente grupo de tres macizos para hacer uno sobre cada uno así así va quedando aquí en la esquina miren ahora voy a hacer cinco cadenitas tres cuatro y cinco voy a fijar con medio punto aquí en este espacio de tres cadenitas así tres cadenas en el siguiente espacio fijo con medio punto tres cadenitas y fijo con medio punto recuerden que sólo aquí en la esquina estamos haciendo una cantidad diferente de cadenitas aquí voy a seguir haciendo cuatro cadenitas tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos hago uno sobre cada uno así tengo los tres macizos hago dos cadenitas voy a este macizo hago un macizo tres cadenitas tomo hebra y en el mismo macizo ahí hago uno más así dos cadenitas y voy a este grupo de tres macizos hago uno sobre cada uno así así va quedando en la esquina voy a continuar para cerrar esta vuelta miren ya voy a cerrar esta vuelta ya hice aquí los dos espacios de tres cadenitas fijados con medio punto ahora voy a hacer aquí cinco cadenitas dos tres cuatro y cinco fijo en la tercera cadenita de las tres que hice al empezar esta vuelta así pues así cierro esta cuarta vuelta ahora para empezar la siguiente vuelta voy a hacer tres cadenitas tomo hebra y hago dos macizos más sobre estos tres de la vuelta anterior así miren ya tengo los tres macizos ahora hago cinco cadenas tengo cinco cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de tres cadenas de la vuelta anterior hago un macizo tres cadenitas y en el mismo espacio hago un macizo más así miren otra vez cinco cadenas tres cuatro y cinco tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos hago un macizo así hago una cadenita tomo hebra voy al tercer macizo y ahí hago otro macizo así miren otra vez cinco cadenas tengo las cinco cadenitas tomo hebra y voy aquí a este espacio de tres cadenitas de la vuelta anterior hago un macizo tres cadenitas y un macizo más así miren aquí en la esquina es lo que estoy haciendo otra vez cinco cadenas tres cuatro y cinco tomo hebra voy a este grupo de cinco perdón de tres macizos y aquí hago un macizo sobre cada uno de estos tres así así ahí está miren así va quedando en la esquina ahora hago cinco cadenitas tres cuatro y cinco fijo con medio punto aquí en este espacio de tres cadenitas así hago tres cadenas en el siguiente espacio fijo con medio punto hago cinco cadenitas tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos voy a hacer uno sobre cada uno son dos y tres así y así va quedando en la esquina ahora hago cinco cadenitas dos tres cuatro y cinco tomo hebra y voy aquí a este espacio de tres cadenas hago un macizo tres cadenitas tres cadenitas tomo hebra y hago un macizo más aquí en el mismo espacio otra vez cinco cadenitas tres cuatro y cinco tomo hebra y voy aquí a este siguiente grupo de tres macizos hago uno sobre cada uno así y así va quedando en la esquina voy a continuar hasta cerrar esta vuelta miren amigas así va quedando aquí ya voy a cerrar la vuelta hice un espacio de tres cadenitas ahora hago cinco cadenitas tres cuatro y cinco clavo como siempre aquí en la tercera cadenita de las tres primeras que hice al empezar esta vuelta miren así va quedando aquí en la esquina voy a continuar con la última vuelta hago tres cadenitas tomo hebra voy a hacer un macizo sobre cada uno de estos y los voy a cerrar juntos así tengo los tres y los cierro juntos esta es ya la última vuelta hago dos cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de cinco cadenas en la tercera cadenita ahí clavo mi gancho y voy a hacer tres macizos los tres aquí en la misma tercera cadenita así aquí voy a hacer cuatro macizos en el mismo espacio con un piquito de tres cadenitas y una cadenita de separación aquí sobre el macizo clavo mi gancho para fijar las tres cadenitas y que se forme el piquito una cadenita un macizo tres cadenas para el piquito y cierro con punto deslizado y cierro con punto deslizado otra vez una cadenita hago el cuarto macizo tres cadenas y fijo con punto deslizado así hago dos cadenitas tomo hebra y voy aquí este espacio de cinco cadenas y en la tercera cadenita ahí hago tres macizos dos y tres miren así dos cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de una cadenita aquí voy a hacer tres macizos con un piquito de tres cadenas ahí está una cadenita tomo hebra hago el segundo macizo tres cadenitas y cierro con punto deslizado una cadenita y hago el tercer macizo así las tres cadenitas para que se forme el piquito ahí está miren así va quedando aquí en la esquina ya hice los tres macizos hago dos cadenitas tomo hebra y voy aquí el espacio de cinco cadenas en la tercera cadenita hago tres macizos son dos y tres así voy a continuar hago dos cadenitas voy aquí a este espacio de tres cadenas aquí voy a hacer los cuatro macizos tres cadenitas para un piquito y una cadenita de separación tres cadenas fijo con punto deslizado una cadenita tomo hebra y hago el tercer macizo tres cadenitas cierro con punto deslizado una cadenita y hago el cuarto macizo tres cadenitas para el piquito y cierro con punto deslizado miren así va a quedar en la esquina hago dos cadenitas tomo hebra y en este espacio de cinco cadenas otra vez en la tercera cadenita ahí hago tres macizos así tengo los tres macizos miren ahí está dos cadenitas dos cadenitas tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos sobre estos hago uno sobre cada uno y los voy a cerrar juntos los tres macizos tengo los tres y los cierro juntos miren pues así es lo que vamos a hacer aquí en la esquina ahora hago cinco cadenitas dos tres cuatro y cinco voy a fijar aquí en este espacio de tres cadenitas así voy a hacer tres cadenitas aquí sobre este medio punto con el que fijé hago un piquito así tres cadenitas otra vez hago cinco cadenitas dos tres cuatro cuatro y cinco tomo hebra y voy a este siguiente grupo de tres macizos voy a hacer tres y los voy a cerrar juntos tengo los tres los cierro juntos dos cadenitas tomo hebra y voy aquí este espacio de cinco cadenas y en la tercera cadenita aquí voy a hacer tres macizos tengo los tres dos cadenitas tomo hebra y voy aquí este espacio voy a hacer aquí los cuatro macizos con un piquito de tres cadenas cada uno y una cadenita de separación así tres cadenitas clavo en el macizo y cierro con punto deslizado una cadenita de separación así son tres hago una cadenita hago el cuarto macizo así así va quedando y aquí en la esquina ahora hago dos cadenitas tomo hebra voy aquí este espacio de cinco cadenas en la tercera hago los tres macizos son dos y tres así dos cadenitas tomo hebra y voy aquí este grupo de tres macizos aquí voy a hacer los tres macizos cerrados juntos tengo los tres los cierro juntos miren así aquí está lo que debemos hacer en la esquina voy a continuar hasta cerrar esta última vuelta miren amiga ya estoy por concluir esta última vuelta hice aquí las cinco cadenitas y fijé con medio punto en este último espacio de tres cadenas ahora hago tres cadenitas y sobre el medio punto ahí fijo con punto deslizado por último hago cinco cadenitas y voy a clavar mi gancho en la tercera cadenita las tres que hice al empezar esta vuelta cierro con punto deslizado y miren así queda en la esquina lo que me pidieron ustedes que les mostrara espero que me hayan entendido que me haya sabido explicar amigas pues aquí están complacidos los que lo pidieron amigas con mucho gusto espero que me regalen algún comentario se suscriban y compartan el video hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.